Una pandemia después de 100 años, a vos como persona, ¿no? Me parece que hay algo que nos puso a todos como a reubicar por ahí algunos valores, ¿viste? Nosotros vivimos muy, cada uno muy acelerado en su propia realidad, por ahí en una película que uno, ¿viste? Teniendo una banda tantos años siempre de gira, todo el tiempo, capaz que este parate, este wow, dijimos, de repente, nunca paramos, nunca paramos, de repente, pum, esta situación y a mirarnos, ¿viste? Y ahora, ¿qué hacemos? Ni siquiera nos podemos ver. Sirvió un poco para reflexionar. A mí me sirvió reflexionar qué es lo que importa realmente, ¿viste? A veces le damos demasiada importancia a cosas que no lo son tanto y dejamos para después cosas importantes. Entonces, me parece que en ese sentido, un momento como de reflexión que no vino mal, no vino mal. Era un año para girar, no para componer, pero como no se pudo girar, ¿compusieron o...? Siempre se compone, siempre se compone. Más allá de si hay o no que sacan un disco, siempre hay cositas para desarrollar ideas y cosas y claro, apareció un tiempo con el que no contábamos para darle una oportunidad a algunas ideas que están por ahí esperando. Nosotros hicimos un par de videos de cuarentena, ¿viste? Y me parece que también logramos algo ahí lindo, lindo para compartir con la gente y pienso que ahora, después de toda esta situación, creo que tiene que venir un disco... Está bueno que venga un disco de ataque nuevo. Van a hacer como un revisionismo en el streaming live en octubre, ¿no? Van a repasar los 30 años. Porque vos siempre te gustas mirar para adelante, pero me parece que amerita hacerlo en esta oportunidad. A mí, no sé, por ahí fantaseo, pero me da la sensación que esto de hacer un show por streaming nos pone, nos da la oportunidad de tocar para mucha gente que no nos vio nunca. Porque en cualquier lugar del mundo podés hacer tag y estás viéndonos. Entonces, si logramos que se entere mucha gente en distintos lugares del mundo, seguro vamos a estar tocando para una buena cantidad de gente que nunca nos vio. Entonces, dijimos, bueno, contemos nuestra historia. Te pregunto, Marian, si van a hacer una lista tradicional de show en vivo con público presencial o van a aprovechar el formato y hacer cosas extrañas que tal vez con 20.000 personas no pueden hacer. Exactamente, sí, sí, va por ese lado. Obviamente hay los clásicos, varios clásicos del grupo que van a estar, siempre están. Nosotros tenemos muchas canciones que nunca tocamos o que tocamos poquitas veces. Entonces, ahí estamos escarbando, siempre estamos escarbando un poco en todo eso. Y se está armando algo lindo, lindo. Allá está Leo, mirá. ¡Hola, Leo! ¡Hola, Genio! ¡Luciano! ¡Luciano! ¡Hola, Lu! Un beso a toda la familia Ataque, hermano. Gracias, bebé, abrazo. Chau, gracias, eh.